Con su encantadora voz, a sus 17 años, ya está conquistando corazones Poco a poco, se va consagrando, linda, linda, talla caja, muñequita Cuando yo te conocí, ahí colocaba un vino Cuando yo te conocí, ahí tocó sin viento Robaste a mi corazón, con una sola mirada Robaste a mi corazón, con una sola sonrisa Y para la gente de Tocas Colcabamba, arriba Cómo se baila, cómo se goza Zapatea, 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 ay qué bonito Cuando yo te conocí, ahí tocó sin viento Robaste a mi corazón, con una sola mirada Robaste a mi corazón, con una sola sonrisa Para las hermanas, Rosberry y Juliana Ponseca Escobar Tocasinitas, con cabaminitas Qué bonito, cómo bailan, cómo bailan Mueve tu cintura, mueve tu cadera Quisiera vivir mil años contigo Quisiera vivir mil años contigo Así poder amarte cada día como más amor Así poder amarte cada día como más amor Ay, Corcabambina, qué me habrás hecho para quererte tanto Ay, Corcabambinita, qué cosa también me habrás hecho Qué cosa me habrás dado, me has embrujado Vamos a bailar, vamos a gozar, muñequita Todos tus besos serán solo mía Todos tus besos serán solo mía Y mi vida entera serán solo tú y yo, mi amor Y mi vida entera serán solo tú y yo, mi amor Sí, la camasca y Joel Escobar Para su engreída Mayumi Yusiel El violín de Roy Araguirre está de moda El arpa De Sotil Mendoza ¡Sotil Mendoza! ¡Sotil Mendoza! M Sweden ¡Sotil Mendoza! ¡Sotil Mendoza! M pomocita Público Público ¿Agostät Público missing a Público Público U Público